En la Cámara de Diputados se ha decidido una decisión del Superior Tribunal de Justicia de la provincia suspender la designación de Griselda Ojeda. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia ha puesto en suspensión de manera provisional la designación de Griselda Ojeda como miembro del Consejo de la Magistratura en respuesta a una medida cautelar presentada por el Interbloque del Frente Chaqueño. La decisión del Superior Tribunal responde a la solicitud de la oposición que argumentó la falta de validez en la votación que condujo a la elección de Ojeda como representante en el Consejo de la Magistratura. La medida cautelar surge tras una polémica sesión legislativa, que era lo que comentábamos, ocurrida la semana pasada en la que se pretendía designar a los representantes del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. Durante la sesión de votación se evidenció una marcada disputa interna en el centro, en el seno del justicialismo entre el Frente Chaqueño y el Frente Ser. Aunque inició con quórum, la sesión continuó sin la cantidad mínima de legisladores requerida para proceder, culminando con la designación de Ojeda en medio de acusaciones de una presunta alianza entre Juntos por el Cambio y el Frente Ser, razón por la cual, y a raíz de las presentaciones oportunamente elevadas, el Superior Tribunal de Justicia ha decidido entonces la suspensión de la designación de Griselda Ojeda como integrante del Consejo de la Magistratura.